La Liga Mayor Benito Juárez de Fútbol Soccer Amateur ya tiene campeón y es que después de haber sufrido un traspié tremendo la temporada pasada, los Tigres Dorados volvieron a lo más alto de esta liga consiguiendo su sexta estrella. La final se realizó en la cancha alfombra verde de Tacochahuaya, en donde los líderes de la temporada regular enfrentaron pasado el mediodía a sus hermanos los Chapus. Una vez más, estas dos escuadras volvían a pelear deportivamente por el campeonato de la Liga Mayor, tal y como lo hicieran hace dos temporadas. Por una tremenda entrada en las instalaciones del corporativo MRSI, las dos escuadras salieron con todo en búsqueda del primer tanto y al parecer esa fue la clave. Los Chapus no pudieron competir ante la velocidad y el poderío en el ataque de los felinos, aunado a una defensiva siempre atenta a los embates del rival. El primer tiempo fue suficiente para la escuadra que dirige Jorge Ramos, que se despachó con la cuchara grande con cinco goles. Al minuto 10 cayó el primer tanto, obra de Ray Torres, quien solo tuvo que culminar la gran jugada por la banda de Jorge Nestroza. De ahí en adelante todo fue miel sobre hojuelas para los locales. Al 16 fue el turno de Daniel Castillo, quien ahora culminó con broche de oro la excelente jugada de su compañero Miguel Rojas. Con lo mostrado en el terreno de juego, era cuestión de tiempo para que la goleada se diera. El tercero llegó a los 23 minutos de juego. Castillo se volvió a ser presente en el tanteador para prácticamente asegurar el campeonato, ya que por más que intentaba tocar la pelota Chapus o salir con balonazos buscando a la gente de ataque, el marco de Tigres no tuvo sobre saltos. A los 34 fue turno de Ray Torres, quien consiguió su segundo en la cuenta, y a los 40 llegaba el 5 por 0 por la vía penal. Miguel Rojas cobró de buena forma para de esta manera terminar el primer tiempo. Para la segunda mitad vinieron los cambios. Los Chapus ya desesperados sufrieron la expulsión de Ademir Martínez y los ahora campeones solo se dedicaron a tocar el balón. El último gol llegó al minuto 56. Con la pipia del arquero Saltarín, Rojas también conseguía su doblete y consagraba una gran actuación en la final. 6 por 0 ganaron los Tigres Dorados y de esta manera vuelven al trono de la Liga Mayor Benito Juárez de Oaxaca. Con imágenes de Abad Lucrecio y Formón. Para MBM Deportes, Pablo Vázquez.